¿Qué es la experiencia del trasplante para cualquier médico? Es algo increíble, pensar que tú puedes quitar un órgano de otra persona que se va a morir y ponérselo a una persona que está malita, que está sufriendo y que de repente va a hacer vida normal es algo realmente alucinante. Pues mira, anecdóticamente el que en su momento cuando iniciamos el programa no había gente en el hospital que se quisiera incorporar porque a todos les parecía esto como un experimento y que no iban a ir bien las cosas. Entonces a mí me entusiasmó y me incorporé, pues el doctor Gómez y el doctor Suárez que eran los que estaban ya iniciando el programa, me arrastraron un poco con ellos, primero colaborando y después ya como un miembro más del equipo. Y la verdad es que no me arrepentí nunca y yo creo que esto te da más a ti de lo que tú puedes ofrecer. Ver que la gente, pues los trasplantes de hígado de los enfermos vienen muy malitos, muy malitos. Son gente que no tienen otra opción, no tienen una máquina que les dializa como los trasplantes renales. Entonces ellos vienen muy mal y saben que se van a morir en un corto periodo de tiempo. Y entonces tú les pones un órgano y a la semana, a los diez días, hacen prácticamente vida normal. Es como resucitar. Realmente tú ves a los enfermos que resucitan. Y entonces eso es, bueno, para un médico y para el paciente. Para un médico es, yo creo que la experiencia más importante de tu carrera, ver realmente que el enfermo vive de verdad otra vez. Y luego el paciente es muy agradecido. Es un tipo de trasplante que es súper agradecido porque realmente pasan de estar moribundos a hacer vida normal. Pues mira, te hace relativizar las cosas de verdad importantes en la vida. Yo creo que el estar, ver tanto sufrimiento, ver la gente tan mal, tan enferma, hace realmente que valores lo que tienes a tu alrededor y que realmente veas la vida con otra perspectiva y solamente le des importancia a lo que realmente es importante de verdad. Bueno, yo los trato como si fueran de mi familia, la verdad. O sea, yo que soy la que me dedico al posoperatorio más inmediato, que es cuando los enfermos están más malitos. Necesitan realmente una persona que les infunda mucha confianza y que ellos, yo creo que parte del tratamiento no solo es la medicina que tú le puedas poner, sino como tú le trates. Entonces, si ellos ven que hay una persona cercana a ellos, que les da cariño y que les da confianza y les dice, va a ir todo bien, confíe que va a ir todo bien, eso ya es gran parte del tratamiento. Y yo es lo que procuro darles a ellos. Procuro que se rían un poco conmigo, les riñe un poco como si fueran niños pequeños y al final acabamos con una relación muy cercana y ellos te consideran parte de su familia porque muchas veces te invitan a eventos familiares porque te consideran parte de su familia y nosotros a ellos también les conocemos a todos por el nombre y les tratamos como si fueran personas muy cercanas. Sufres mucho a veces, sí. Intentas, claro, después ya de tantos trasplantes y de tanto tiempo, tú tienes que un poco aprender también a vivir con eso y se acaba aprendiendo a vivir con eso. Pero es verdad que te afecta mucho luego cuando las cosas pueden ir mal, te afecta mucho, sí. A ver, te emociona mucho, pues los pacientes te invitan a veces a la boda de sus hijos, por ejemplo, a cosas familiares muy personales que ellos quieren hacerte partícipe porque es lo que les parece que es tan importante para ellos que lo tienen que hacer. Y luego los pacientes son muy curiosos, te cuentan anécdotas de su vida, ves cómo se enfrentan ellos a la enfermedad también, ves cómo lo han pasado tan mal que después cualquier cosa le parece todo bien y yo creo que si tú le dices, mire, tírese por la ventana que esto es bueno para ustedes, tiran y ni lo piensan, sí. Yo realmente los conozco más cuando ya se trasplantan, entonces nosotros ya después de tantos años, tú te agobia a veces un poco la lista de espera si hay mucha lista y ves algún enfermo que tienes malito, eso sí te agobia. Siempre estás ahí pendiente, como es algo que no puedes programar y dependes de que otra persona se tenga que morir para tú poder salvar a otro, pues es verdad que te agobia sobre todo el enfermo que está muy malito y que sabes que no puede esperar porque no tienes, si no le pones el órgano, no tienes con qué sustituir ese órgano. Entonces eso sí que agobia un poco, el estar pendiente de un enfermo que está mal y que sabes que si no llega al hígado se va a morir, sí que es un poco agobiante, pues como médico preocupado el enfermo, pero bueno, yo creo que este año por lo menos hemos tenido tantos donantes que no nos ha muerto nadie en la lista y lo vamos llevando bien. Bueno, yo le digo que todo va a salir bien, que tienen que confiar, que se tienen que cuidar mientras, cuanto más se cuiden también es más fácil que la espera sea más llevadera para ellos, y bueno, pues para eso tenemos luego a Lupe que se preocupa mucho de vigilarlos, de que cumplan bien con las dietas y con las pautas que nosotros les damos en la consulta, ellos yo creo que confían mucho en Lupe también, que es la coordinadora que los conoce y les hace charlas y entrevistas y eso es muy importante para nosotros, contar con una persona como ella que está un poco más cercana y te avisa a ti si ve que alguna cosa no va bien. Eso un poco va con la mentalidad de cada pueblo, por decirlo así, yo creo que la gente que no dona lo hace por desconocimiento, porque no sabe realmente cuál es el proceso de la muerte y lo que nosotros vamos luego a ofertar con la vida de ese órgano. Entonces yo creo que habría que desde jóvenes las charlas que se dan a los colegios, a la gente yo creo que hay que educarla desde joven para que vea esto como una cosa normal, que si a ti te pasa algo, a un familiar tuyo le pasa algo y se va a morir, pues que lo más normal es que tú dones sus órganos porque no los va a necesitar después. Yo creo que hay que concienciar bien a la gente desde abajo, desde jóvenes que lo vean ya como una cosa normal. Yo creo que la mentalidad de la gente, la gente desconoce mucho cuál es esto y realmente muchos pacientes nos han dicho que cuando les ofertaron a ellos el trasplante que se quedaron muy sorprendidos y que no lo entendían muy bien hasta que se ven luego tan enfermos que lo vieron como una salida. Y en ese momento toda la familia se hizo donante, porque hasta ese momento no lo veían como una posibilidad ni lo entendían tampoco. Entonces yo creo que eso nos ha pasado tantas veces que te hace pensar un poco que la gente no lo hace por desconocimiento y por miedo a que no sabe lo que vas a hacer con ese órgano hasta que realmente ves para qué se utilizan los órganos. Yo ya creo que ha cumplido mi sueño profesional, el estar donde estoy y el ver cada día el agradecimiento de los pacientes, ese ya es para mí mi sueño ya cumplido. Sí, porque los pacientes te lo transmiten, los nuestros al menos sí nos lo transmiten. Yo creo que quizá el trasplante de hígado, a diferencia del riñón, que mientras están esperando pues están en diálisis y su vida no corre tanto peligro, por decirlo así, a lo mejor lo viven de otra manera, pero nuestros pacientes están tan mal antes y tan bien después que yo creo que ellos ya te manifiestan continuamente ese agradecimiento y para mí personalmente eso es el mejor regalo que un médico puede tener, ver a tu paciente feliz y que te diga cada día gracias por estar donde estoy. Yo les contaría que todos fueran donantes, que vean el documental para que vean los pacientes que se benefician realmente de su generosidad y que los pacientes luego están muy agradecidos y que cuidan mucho sus órganos y que se animen a donar. Bueno, nosotros nunca fuimos muy estrictos con la edad en nuestro caso, realmente valoramos más cómo está el paciente de estado general que la edad. Alguna edad hay que poner de límite realmente porque las complicaciones que pueden surgir aumentan a medida que el paciente tiene mayor edad. Nosotros digamos que nuestra edad es hasta 70 años valoramos a todo el mundo, a partir de ahí ya depende mucho de otros factores, pero hasta 70 años valoramos a todo el mundo y si está en buenas condiciones no negamos un trasplante hasta esa edad. Pues bueno, Florentino es un hombre yo creo que muy simpático y él es uno de los pacientes que se hace querer mucho, por eso yo también le avisé para que viniera, porque él es muy sincero y te dice las cosas realmente como las siente. Y él es un paciente que estaba no tan malito a lo mejor como otros, pero sí tenía un proceso en el hígado que hacía pensar que su vida corría peligro a un corto periodo de tiempo. Y bueno, pues realmente las cosas fueron muy bien, en el trasplante de hígado generalmente las cosas van muy bien, siempre, y el paciente luego tiene una calidad de vida excelente y se puede incorporar a su trabajo normal si trabajaba. Y él es un paciente muy simpático, que llevo muy bien el posoperatorio, que cumple muy bien con todo lo que nosotros le decimos. Yo creo que el buen humor y la sonrisa, porque Florentino tiene muy buen humor y yo creo que muchas ganas de vivir, eso para mí yo creo que es más de la mitad del tratamiento, es eso, las ganas que uno tenga de vivir. Si él enseguida se levantaba de la cama, se quería ya marchar cuanto antes, o sea, eso ya tienes el trabajo hecho, por decirlo. El paciente que tú ves, o sea, hay pacientes que tú tienes que pelear con ellos pues para que se levanten de la cama, para que hagan lo que tú les mandas a hacer. Entonces esos pacientes ya dices, buf, ya aquí tenemos que pelear. Pero pacientes como Florentino, que ya él mismo se levanta, casi le tienes que decir, pero Florentino no se puede ir aún, esté se quieto que no se puede ir aún, esos pacientes van solos prácticamente. La actitud es vital, sí, para la recuperación después, a ver, aquí es vital que los cirujanos operen bien, porque el trasplante de hígado es una cirugía complejísima, muy compleja y con un postoperatorio inicial muy duro, por la complejidad de la cirugía, pero después depende mucho de la actitud del paciente para que ese postoperatorio sea lo más corto posible. Entonces el paciente que tiene muchísima voluntad de que salga todo bien y de hacer todo como tú le mandas, ese paciente va sobre ruedas y se, bueno, nosotros hemos tenido pacientes que a pesar de lo compleja de la cirugía, a los ocho días o nueve días están en casa. Eso, para conseguir eso, el paciente tiene que tener muchísimo, muchísimo buen rollo y mucha voluntad de curarse. El apoyo familiar es fundamental. Es fundamental porque nosotros nos apoyamos mucho a las familias, porque al fin y al cabo tú al paciente le ves, pues yo paso visita y puedo pararme más o menos con ellos, pero no estoy todo el día con ellos. Y cuando se van para casa, lo mismo, ellos vienen a las remisiones, pero es la familia la que te va diciendo, pues hace bien las cosas o no, y en momentos en los que se hunden, pues ellos están ahí, te avisan a ti, mire, pues se deprimió un poco. Entonces yo creo que el apoyo familiar es básico, básico, sí. Que se anime la gente, a veces la gente que viene detrás de nosotros, nosotros ya tenemos que pensar en que nos iremos en algún momento y unos antes que otros, pero no mucho tardar. Entonces yo creo que la gente ve el trasplante siempre como algo que da mucho trabajo y que los enfermos, es verdad, que son muy dependientes de ti, no a todo el mundo le gusta eso. Entonces yo querría lanzar el mensaje para las juventudes que vienen detrás, que se animen, que es un trabajo de lo más gratificante que uno puede tener, es realmente merece la pena implicarse en un trabajo como este, aunque es verdad que es mucho trabajo, pero siempre te merece la pena, siempre, siempre.